La cancha de baloncesto del sector Nueva Granada, ubicado al norte de la ciudad, junto al Parque Recreacional Jipiro, cumplió su vida útil y su deteriorado estado no permitía que los niños, jóvenes y adultos, realicen deporte de una manera adecuada. Ante esta situación, el municipio de Loja optó por su reconstrucción y todos los acabados necesarios para renovar este escenario deportivo muy concurrido. Estamos realizando el proyecto que es la reconstrucción de la cancha de baloncesto. Empezamos ya con la excavación, la rotura del contrapiso y encontramos al hacer unas calicatas que el suelo no era apto para la reconstrucción, se encontraba material de relleno como son escombros, basura, material no biodegradable, entonces para ello se realizó un mejoramiento del suelo. Tuvimos más o menos una profundidad de un metro que tuvimos que hacer nuevamente un relleno con material de mejoramiento y así mismo también un replantillo con material de subbase. La intervención es un pedido de los moradores, puesto que todos los días y sobre todo los fines de semana, este espacio luce lleno de diamantes al baloncesto y corrían el riesgo de algún accidente por su mal estado. Hasta el momento estamos haciendo lo que es el encofrado para la fundición de los bordillos, estamos más o menos en un avance del 45%. Esperamos el día de mañana ya fundir los bordillos y con ello procederíamos a la fundición de la cancha. Y para ello tenemos previsto culminar para el 28 de octubre. Tendríamos todavía unos 25 días más para la ejecución de la obra. La cancha de la Nueva Granada tiene bastante acogida, no solo por la gente joven, sino por los mayores. Por tal motivo la municipalidad continúa impulsando el deporte. De igual manera se acentúa en ir reactivando los espacios deportivos para ponerlos al servicio de la colectividad.